No se preocupa es la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, porque ella habría pasado una Navidad espectacular junto a su familia y también junto a su novio y explotó las redes sociales porque puso unas fotos pero muy muy comentadas. Un ósculo, un ósculo. Deja ver, deja ver. Bueno, acá está junto a su hija, están en un lugar exacto, como usted lo dice, un lugar amazónico, están ellas con botas, en un riachuelo, ¿verdad? Y acá la gente dejó muchos comentarios porque decía primero que se ve muy bien la alcaldesa con este tipo de prenda de baño, ¿no? Que no cualquiera, oiga, yo me pongo uno así, imagínese, me lleva la sanidad. Me encanta, Lidia. Pero ella se la ve muy bien. Va a parecer lagarto. Bueno, a ella se la ve espectacular. Pero también hay una foto que sale besándose con su pareja, con su novio. Ya la vamos a poner. Creo que no la tenemos ahorita, pero sí, sí la vimos en el que. Pero bueno, todo el mundo la ve en redes sociales, sale besándose. También sale con su familia, abrazado. Viaja por el Ecuador. Viaja por el Ecuador, Walton to Ecuador. Ahí está, aprovechera y la gente que viaja a la Amazonía. Hay mucha gente que no ha ido a la Amazonía. ¿Usted ha ido a la Amazonía? Claro, pues. Oiga, ¿qué falta hacer ese bien? Hay que comer los tontacuros. Unos gusanos. Eso sí, eso sí he comido. Unos bollos de tilapia, qué rico. Eso, la guayusa. La guayusa. La guayusa. Oiga, pero no está en peligro de extinción. ¿Cuál? La guayusa. No, no, la guayusa es un té. La guayusa es un té. A ver, la guayusa es un té. A ver, cuídale un momento cultural para ilustrarlo. A ver, por favor, porque yo soy un neófito en esta área. A ver, la guatusa es un animal. Eso sí. Es un animal. Es un animal que antes en nuestra costa, en la provincia de los ríos existía. Lamentablemente el hombre, el peor depredador de todos. La gente de los ríos. Sí, la gente. Que terminó. En mi finquita había, guatusa, guanta, cachicabo, había, pero ya no hay. Pero en Amazonía sí hay algo. Allá hay, pero es prohibido un poco la caza. Lo que sí hay es los chantacuros. ¿Cómo se llaman los? Los chantacuros. Los chantacuros. Sí, que son unos gusanos ahí. Oye, no nos iba a instruir, ¿no? Sí. Y se salen los dos. Te los puedes comer fritos o enteros, así vivitos. O como parrilladas, así como unos pinchos, así mariscos. Eso, ahí es rico. Le voy a decir la verdad, yo sí probé tipo asado. Camarón, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? No me gusta. Le voy a decir la verdad, pero me los comí. Es rico. Porque yo no rechazo nunca lo que mi gente me hace. En Santo Domingo también lo hacen, ahí en Los Sáchilas. Y la guayusa es un arbolito. Le cuento que yo tengo una matita de guayusa. Las hojitas, usted las pone a secar, hace una agua y riquísima. O sea, ayuda a energizarse. Les cuento que también es muy bueno para bajar de peso. Y yo he comprado bastante, pero los compro ya industrializados. O sea, ya en los supermercados, tú compras. Ya he hecho. Ya he hecho y listo. Le pones una bolsita. Así que hagas como la alcaldesa de aquí. Y la ayahuasca. La ayahuasca, ¿no? Pues ahí imagínense. Eso solo con los chamanes. Más barato le sale irse al mercado aquí de Sauces 9. A veces compra un paquete de 50 centavos y cocina una olla de agua de guayusa. También, también. Bueno, en tal caso, haga como descargase de Guayaquil. Sigue ese buen ejemplo. Viaje por el Ecuador. Conozca la Amazonía. Saludos por el Puyo, ¿ah? Allá tengo familia. Y cada vez que viajes, pon el hashtag. Welcome to Ecuador. Y así vamos a ver, vamos a tener los ojos de todo el mundo en nuestra tierra hermosa, Ecuador. Así es. Apoye siempre lo nuestro. Apoye la empresa de Simón Mora. Y, por supuesto, pues viaja alrededor del Ecuador como lo hace la alcaldesa. Y, por supuesto, pues viaja alrededor del Ecuador como lo hace la alcaldesa.